Está a punto de concluir el tour de cine francés en la Sala Migre en Elira, así que no te pierdas las últimas funciones. Este miércoles se presentará Blanca como la nieve. Esta historia nos narra la vida de una hermosa joven llamada Claire que trabaja en el hotel de su difunto padre administrado por su esposa. Cegada por los celos, la malvada madrastra planea la muerte de su hijastra al darse cuenta que su amante se está enamorando de ella. La película toma como base de su narrativa el clásico cuento de Blanca Nieves. Antes se proyectará el cortometraje La muerte de Rafael Rivera. Recuerda, el tour de cine francés en la Sala Migre en Elira. La entrada general es de 30 pesos y los horarios a las 4 de la tarde y 7 de la noche. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias.